¿Quién es el muerto? Se me cruzó un flash por la cabeza de que la gorda no tiene idea de quién es el fiambre. Así que lo único que necesitamos es dos riñones adentro de una graderita y listo. Acá está. No, no es eso. Parece que el hermano necesitaba una especie de trasplante y bla, bla. O sea que los riñones son para el hermano. Sí. ¿Y cómo sabe? Porque me lo dijo. Bueno, mirá, vamos a la verdad de la milanesa. Vos sabés por qué estás acá, ¿no? Sí. ¿Y con esto saldo la deuda? Las tetas. No, señor, no. Yo te dije, con Hernández no se jode y vos jodiste con Hernández y yo jodí con Hernández y acá estamos. Da igual si es negro, si es blanco, si tiene pito, si tiene cola, si es jede, si es covani, si es travesti, si es uruguayo, me chupa un huevo. Es más, me pareció comprar uno mío, pero yo le dije, agantá, coma vos la digestión. No, mamá, le odio. ¿Sí? ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? Gracias por ver el video.